El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Miércoles 20 de Abril Salmo 104 Cantemos al Señor con alegría, aleluya Cantemos al Señor con alegría, aleluya Aclamen al Señor y denle gracias Relaten sus prodigios a los pueblos Entonen en su honor himnos y cantos Celebren sus portentos Cantemos al Señor con alegría, aleluya Del nombre del Señor enorgullezcanse Y siéntase feliz el que lo busca Recurran al Señor y a su poder Y a su presencia acudan Cantemos al Señor con alegría, aleluya Descendientes de Abraham, su servidor Estirpe de Jacob, su predilecto Escuchen, el Señor es nuestro Dios Y gobierna la tierra sus decretos Cantemos al Señor con alegría, aleluya Ni aunque transcurran mil generaciones Se olvidará el Señor de sus promesas De la alianza pactada con Abraham Del juramento a Isaac Que un día le hiciera Cantemos al Señor con alegría, aleluya Y aunque transcurran al Señor con alegría Sonido de Dios Gracias.